Los falsos profetas proliferan hoy por todos lados, tenemos que tener cuidado con los falsos profetas que están sirviendo de plataforma para cuando surja el falso profeta, hoy hay muchos falsos profetas pero surgirá en el futuro uno que se llama el falso profeta y es la segunda bestia de apocalipsis que tendrá la misión de obligar a las personas a marcarse con la marca de la bestia, ese es el falso profeta, la segunda bestia estamos viviendo tiempos de incertidumbre y confusión en el mundo, no sólo por lo que ocurre cada día con el cambio climático con tanto cambio en la política, con tanto cambio en la economía sino que lo que está ocurriendo dentro de las iglesias hermanos es que hoy los falsos profetas no surgen del mundo, los falsos profetas surgen de adentro de las iglesias y de adentro de las iglesias sale alguien queriéndose llamar profeta y entonces se levanta y empieza a hablar por ahí cosas y a dar profecías pero hermanos tenemos que estar atentos para identificar a un verdadero profeta de un falso profeta cómo sé yo cuál es un falso profeta y ahora lo vas a saber tú cómo saber cuál es un falso profeta y cuál es un verdadero profeta pastor bueno escucha el falso profeta siempre te hablará de ti y de la tierra repito falsos profetas siempre hablan de ti y de la tierra cómo así pastor no entiendo bueno los falsos profetas siempre te dicen serás prosperado o sea tú irás a las naciones te saldrán los papeles tu suegra sanará tendrás millones arrebátalo declaralo recibelo si lo puedes ver lo puedes tener todo lo que mires por fe te será concedido falso profeta sólo te habla de ti y de la tierra falsos cuando estés en una reunión así da media vuelta y te vas y mejor ve a ver a Cantinflas que te edifica más pero no esos charlatanes como es un verdadero profeta el verdadero profeta te habla de dejar el pecado atrás y de venir a Cristo el verdadero profeta te dice arrepiéntete Cristo viene pronto si vives con dos mujeres no vas para el cielo si estás en fornicación no vas para el cielo hoy es el día de venir a Cristo mi amigo vive en santidad verdadero profeta entonces es fácil identificar a un falso profeta el falso profeta dice un montón de palabrería Dios sin sentido ahora estoy recibiendo una palabra de Dios y cuantos quieren ser millonarios levanten si siembra una y entonces siembran todos y tiran carteras relojes billeteras celulares y falso profeta porque eso donde está en la biblia en ningún lugar en ningún lugar Cristo prometió que tú serías millonario como eres millonario tú trabajando punto trabajando pero no usemos la biblia para eso Cristo no murió en una cruz para que tú tengas un millón de dólares por favor no me hagan reír Cristo murió en una cruz para que tú y yo tengamos salvación el evangelio es poder de Dios para salvar no para ser millonario ok entonces estoy hablando de esto porque voy a predicar sobre el falso profeta la segunda bestia del apocalipsis que tenemos que tener conocimiento de quién es así que ya les dije cómo distinguir un verdadero profeta de un falso profeta hoy cualquiera hermanos pero le repito esa palabra cualquiera que tenga un teléfono y cualquiera que se le ocurra decir oh me voy a dedicar al ministerio porque como que ahí se gana billete entonces cualquiera hace un facebook se toma una foto y saca una espada y con con la espada hermanos si esto es serio esto es el evangelio el evangelio no es chiste el evangelio es serio hermanos por favor hermanos hay tanto falso profeta tanto falso apóstol el día de hoy que sólo manipulan a la gente con palabrería o sin sentido pero todo eso es bíblico y todo eso ocurría desde la época de Jesucristo así que vamos a verlo en San Mateo 24 11 no lo busques porque tú tienes apocalipsis a menos que tú quieras buscar San Mateo 24 11 dice así muchos falsos profetas se levantarán escucha Mateo 24 11 muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos que dice muchos falsos profetas no dice uno no dice muchos mira tú en el facebook y pon ahí la palabra profeta hay una lista muchos dice Mateo 24 11 muchos quiere decir un montón muchos falsos profetas se levantarán y que dice y engañarán a muchos cuidado hermanos Dios me mandó a mí a predicar el evangelio a esta tierra para ser un atalaya un atalaya es un vigía es un watchman dices tú no un watchman el hombre que está arriba de la compañía con su arma viendo es un watchman no es una atalaya y Dios me mandó como atalaya a veces a mí no me quieren en ningún lugar hermanos no me quieren y me invitan a predicar una vez y después ya no me invitan porque yo hablo la verdad de la biblia Dios a mí no me mandó a entretener personas yo no predico un evangelio de entretenimiento yo predico un evangelio del cielo el evangelio es poder de Dios y ese poder de Dios está aquí además yo no cobro por predicar oyes no cobro por predicar sólo porque el avión no me trae gratis entonces le digo a la iglesia que me dé el boleto de avión para mí para el anciano que viene conmigo y porque el hotel no me duerme gratis pues le digo bueno dame un cuarto de hotel pero después de cobrar por predicar no hermanos si alguien quiere pagar una ofrenda dar una ofrenda que bendición y si no no hay problema Dios no me mandó a hacer negocio con el evangelio hermanos el evangelio no es para hacer negocios el evangelio es para llevar almas al cielo para eso es el evangelio amén si tú quieres ser rico dedícate a otra cosa no te dediques al evangelio así como para profesión de hacer no 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 ok hablemos del falsos profetas y del falso profeta que llegará la palabra del señor dice en apocalipsis que nos advierte que un terrible personaje en la época final de la historia de la humanidad se levantará y engañará a las naciones con señales con prodigios y con milagros sobrenaturales eso estamos viviendo hoy ya el falso profeta como tal todavía no sabemos quién es pero estamos viviendo milagros sobrenaturales está predicando alguien y luego dice hoy abra la boca hay miren tiene un diente de oro ahí luego se queda así como pasmado y tiembla un poco hay miren está cayendo polvo de oro del techo del templo y ahí están todos viendo el polvo de oro y les cae polvo en el saco y que si el hermano que hace la limpieza se subió al aire acondicionado y puso papel de ese quebría y entonces hermanos son falsos profetas tengamos cuidado hermanos la biblia habla de dos bestias ok como no tengo tiempo para predicar de la primera bestia vamos a hablar de la segunda la primera bestia sólo les digo quién va a ser la primera bestia es conocida como el anticristo y dice la biblia que la primera bestia sube del mar o sea aparece del mar qué quiere decir eso pastor bueno el mar significa la multitud de naciones el mar significa todo ese revuelto de políticas todo ese revuelto de naciones y de ahí de todo lo revuelto surge surgirá la primera bestia ese es un líder político mundial que se levantará en el final de los tiempos para gobernar ok pero el segundo la segunda bestia el segundo personaje conocida como falso profeta dice la biblia que surge de la tierra fíjense primer primera bestia surge del mar segunda bestia surge de la tierra qué significa eso significa que la segunda bestia será un personaje como nosotros una persona de carne y hueso de lo más tranquilo de lo más normal aparentará ser como un cordero porque la biblia dice no como un cordero pero por dentro estará lleno del mismo satanás que el señor lo reprenda amén vamos a leer la cita que les di al inicio apocalipsis 13 11 14 leo para ustedes después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió hermanos este falso profeta esa segunda bestia será algo extraordinario será un tipo que se parará y hará milagros nada que hacer caer polvo de oro del techo no esos son las bestiecitas las pequeñas bestias los falsos profetas que están surgiendo ahora esos son los bestiecitas pero esa bestia ese falso profeta o ese hará descender fuego del cielo dice el pasaje y engañará a todos los moradores de la tierra dice con grandes señales y prodigios y todos los moradores que pensarán pensarán o ese vino del cielo miren es que hace milagros dicen que en el sur carolina cayó fuego y dicen que agarró fuego la iglesia dicen que en norte carolina pasó wow miren que milagros y la gente estará loca porque porque hoy están acostumbrados a los falsos profetas hermanos si ustedes ustedes están en un lugar donde hay donde hay profetas falsos salgan de ahí corriendo inmediatamente hermano porque se van a acostumbrar a esas falsas profecías y cuando venga el verdadero falso profeta le van a adorar si les aseguro amén aunque no digan amén yo sé que lo que estoy predicando es la verdad